¡Hola! ¿Está listo para que le explote la mente? ¡No! Lo tomaré como un sí ¡Voilá! Turbo, aceleradores, armas gachetron cargadas y un imán que puede traer raritarios a miles de kilómetros ¿Ha habido un error? Dime a qué repararán mi asiento inyectó ¿Por qué reparar algo si se puede mejorar? Venga, pruébelo Ahora enciende ese magneto Funciona bien Eso creo, pero ¿lo necesito? Bueno, tal vez usted sí tiene... ¿Cómo saberlo? ¡Wow! No se preocupe, yo lo pulo ¿Qué tal si encendemos el switch? ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Ay! Oye, no se encontraba eso ¡Ay, no! ¿Qué fue ese sonido? Nada Oye, por cierto ¿Tiene puesto el cinturón? No manches ¡Hice el freno! ¡Ese no es el freno! ¡Soy muy viejo para morir! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo obtuvo su licencia? ¿Puede presionar el botón de apagado? ¡El pulgar! ¡El botón! ¡El tablero! ¿Control en el tablero? ¡No se cuide, yo lo arreglo! ¡Lo siento! Créame, aquí la vista es peor Yo casi ¡Ay, chango! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! Pero qué desmadre, ¿verdad? ¡Quiero un reto! ¡De seguro me quitan el pago de hoy!